Hoy en Foro de Minerales te traemos una nueva serie donde podrás conocer los minerales más importantes de cada país Hoy conoceremos los minerales más importantes y valiosos que puedes encontrar en México Si deseas conocer dónde se encuentran estos minerales, entonces quédate, sin más contratiempos, comencemos En México existen más de 750 minerales diferentes, siendo uno de los países con más diversidad mineralógica del continente americano 1. Adamita, mineral que pertenece a la categoría de los fosfatos y se presenta en cristales bien formados Sus tonos pueden ser variables desde el amarillo, verde y púrpura Su dureza en la escala de Moss es de 3,5 Los mejores ejemplares provienen de la famosa mina hojuela ubicada en Mapimí, estado de Durango 2. Polivacita, mineral de la categoría de los sulfuros Específicamente un sulfuro de antimonio, cobre y plata Se muestran en cristales monoclínicos hexagonales La dureza es de 2,5 en la escala de Moss y su color es de gris negruzco a blanco plata Buenos ejemplares provienen de batópilas en el estado de Chihuahua, también en Zacatecas, Sonora, Durango y el estado de México 3. Acantita, es un sulfuro de plata y mena principal del mismo elemento químico Su nombre proviene del griego Acantas que significa espinas en alusión por la forma de sus cristales Es de tonalidad gris plomo y la dureza de este sulfuro es de 2 a 2,5 en la escala de Moss Magníficos ejemplares provienen de la mina Chispas ubicada en Arispe, estado de Sonora, en Zacatecas, Chihuahua y Guanajuato 4. Opalo, mineraloide apreciado por sus aplicaciones como gema La dureza en la escala de Moss puede variar de 5 a 6,5 Se destacan variantes como el opalo noble y opalo común Variedades de opalo que podemos encontrar es el famoso opalo de fuego Se caracteriza por tener un tono rojizo anaranjado Sus principales yacimientos se encuentran en Querétaro y Jalisco El opalo y alita se diferencian por su estructura globular y por ser fluorescente bajo la luz ultravioleta Sus depósitos se encuentran en Tepetate, Villa de Arriaga, San Luis Potosí Otras fuentes importantes del opalo se encuentran en Durango, Guerrero, Baja California, Zacatecas y Sonora 5. Apatito, mineral cuyos elementos químicos principales son el calcio y fósforo Con variantes de cloro y flúor La dureza es de 5 en la escala de Moss Y la tonalidad de los ejemplares que se encuentran en México Es amarillo dorado a tonos levemente verdosos con un buen grado de transparencia Los depósitos más importantes se encuentran en Cerro de Mercado y Mapimí, estado de Durango Y también en el estado de Sonora 6. Mimetita, mineral de la categoría de los arseñatos Su nombre proviene del griego y significa imitador En alusión a su parecido con la piromorfita Posee colores que van desde el blanco, amarillo, pardo y tonos verdosos Su dureza es de 3,5 a 4 en la escala de Moss Excelentes ejemplares los podemos encontrar en la conocida mina Ojuela en Mapimí, Durango En Santa Eulalia, Chihuahua, Zacatecas y San Luis Potosí 7. Agata, mineral perteneciente al grupo de las calcedonias Son muy característicos por sus formas bandeadas y bonita textura en múltiples colores Presenta una fractura concoidea y tiene una dureza de 6,5 a 7 en la escala de Moss Increíbles muestras provienen de los yacimientos ubicados a la estación Ojo Laguna Rancho Coyamito, Estación Moctezuma en el municipio de Ahumada, Chihuahua También en Durango y San Luis Potosí 8. Rhodogrosita, carbonato de manganeso conocido por sus bonitos cristales de tonalidad Rosa rojizo de forma romboédrica o escalenoédrica Tiene una dureza de 3,5 a 4 según la escala de Moss El brillo que presenta es vítreo anacarado Los depósitos minerales predilectos se encuentran en Santa Eulalia, estado de Chihuahua En el municipio de Cananea, estado de Sonora, Guanajuato, Hidalgo y Guerrero 9. Boleita, clásico mineral de aspecto cúbico Su nombre es por el depósito mineral del boleo ubicado en Santa Rosalía, Baja California Sur La boleita es un mineral perteneciente a los aluros Entre los elementos químicos presentes encontramos el potasio, plata, plomo y cobre Los cristales de boleita de buenas dimensiones pueden tener precios altos y sobre todo los ejemplares que conservan la roca matriz 10. Cuarzo variedad amatista Es una de las variedades que se destacan por su buena calidad e inusual forma Y sus ejemplares pueden tener un precio relativamente alto El yacimiento principal de donde provienen las amatistas más valiosas se encuentran en Piedra Parada y las Vigas de Ramírez Ubicado en el estado de Veracruz y también se han encontrado en el estado de Guerrero 11. Jamesonita Sulfuro de plomo, hierro y antimonio Se caracteriza principalmente por sus cristales fibrosos y aciculares Su color es de gris acero a negro La dureza en la escala de Moss es de 2,5 Los principales depósitos provienen de Mazapil, Concepción del Oro y Sombrerete En Zacatecas, Chihuahua, Guerrero y Durango 12. Brochantita Es un mineral que pertenece a la categoría de los sulfatos Compuesto por cobre y azufre Se puede presentar en cristales aciculares, fibrosos o de forma tabular Su dureza es de 3 a 4 en la escala de Moss Lugares de donde provienen buenos ejemplares es en la conocida mina Milpillas Ubicada en Santa Cruz, Sonora En Concepción del Oro, Zacatecas, Durango y Baja California Sur 13. Anidrita Raro mineral de la categoría de los sulfatos Compuesta por calcio y azufre Su gama de tonos puede variar desde el incoloro Blanco, violeta azulado a rosado Y la dureza se ubica en 3,5 en la escala de Moss El depósito mineral más importante se ubica en Naica Municipio de Saucillo, Estado de Chihuahua 14. Ágata de Fuego Variedad que se caracteriza por sus bonitos tonos multicolores De aspecto metálico por la presencia de goetita o hilvahita Que producen el efecto óptico iridiscente Su dureza es de 6,5 a 7 en la escala de Moss Lo que le permite ser trabajada como gema El yacimiento principal se encuentra en el municipio de Calvillo y Tepesalá Ubicado en el estado de Aguascalientes También en menor cantidad en Chihuahua y Sonora 15. Topacio Mineral perteneciente al grupo de los silicatos Su dureza es de 8 en la escala de Moss Pudiendo ser trabajada como una gema de alto valor Los lugares de donde provienen magníficos ejemplares de topacio rojo junto al opalo y alita Los encontramos en Tepetate, Villa de Arriaga, San Luis Potosí, Zacatecas y Durango La variedad dorada o imperial también del mismo yacimiento de San Luis Potosí Mientras que el topacio celeste azulado se encuentra en Rancho Los Positos Municipio de Ensenada, estado de Baja California 16. Grosularia rosa Mineral que conforma el grupo de los granates Se diferencia por su bonito color Rosa a rosa intenso Se muestran en cristales dodecaétricos Y su dureza es de 6,5 a 7 en la escala de Moss El lugar más conocido de donde proviene la grosularia rosa Es en Sierra de Cruces Municipio de Sierra Mojada Estado de Coahuila Y también se han encontrado en el estado de Morelos 17. Ble Grandita Mineral asociado a la categoría de los arseñatos Constituido por arsénico y zinc Son bien conocidos sus cristales por estar bien formados Su dureza en la escala de Moss es de 4,5 Su tonalidad varía desde el amarillo a naranja amarillento Su principal yacimiento se encuentra en la mina Flor de Peña Municipio de Lampazos de Naranjo, Nuevo León En la mina Ojuela, Durango y Chihuahua Si este video llega a 5.000 likes Publicaré la segunda parte de este video Donde se quedaron muchísimos minerales muy interesantes Y comenta también Si quieres que haga un video de los minerales de tu país ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!